Por favor, esto mientras hablo, poner planos recursos de donde estamos, porque es que estamos hablando de... Hablamos de la Champions, y es que cuando hablamos de la Champions estamos hablando del máximo nivel. Entras aquí, hay teatros que entras y piensas rápidamente en cómo resolver las dificultades que tiene, pues a lo mejor de sonido, de luces. Y hay teatros que entras y hay lugares, espacios en donde entras y dices, yo quiero trabajar aquí, yo quiero tener una espiritualidad aquí. Soy Benjamín Sevilla, soy codirector del Festival Olmedo Clásico y técnico de Cultura y Turismo del Ayuntamiento de Olmedo. Es el teatro permanente del municipio, con capacidad para 349 espectadores, y en el que, aparte de Olmedo Clásico, Olmedo Clásico es el eje fundamental del que estamos hablando en este reportaje, pero también la programación cultural está durante todo el año en este espacio. Pues es una antigua iglesia desacralizada, iglesia que pertenecía al antiguo monasterio de Nuestra Señora la Merced Descalza, atribuida a algún seguidor de Alberto de Churriguera, o el mismo Alberto de Churriguerera, con lo cual es un estilo barroco churrigueresco de la última etapa. Esto pasa a ser un parque de bomberos, pasa a ser un almacén, y deja la función eclesiástica y conventual, porque se hunde la cúpula que corona todo el edificio, se hace una restauración, se acondiciona, pero estaba todo en plano, era un edificio que estaba completamente en plano. En sus yeserías vemos la cruz de la Orden de la Merced, fundadora del Templo de los Mercedarios, y al fondo un hacha y unas cadenas, porque los mercedarios se dedicaban a la redención de cautivos, ellos se cambiaban por presos, primero fue una orden militar y luego se transformó en una orden religiosa. Cuando se hace la acomodación para un espacio escénico, se decide colocar el graderío de madera, pero siendo respetuoso con la arquitectura barroca que tiene esta propia iglesia, y se coloca una estructura de madera de tal forma que si tuviese que volver a su función original, esto no habría dañado nada sobre la estructura de la propia iglesia, se desmontaría y quedaría completamente la estructura de la iglesia. Los propios actores cuando llegan a escena o cuando se ponen en escena y ven la parte de las yeserías y les parece, como dicen ellos, una bombonera en un edificio histórico. Es que sí, sí, es que esto es impresionante. Yo ahora, claro, ahora yo quiero estrenar una obra aquí, ya estoy pensando en la siguiente.